Noticia Michoacán, pioneros en la información. Mira, tengo yo varias iniciativas que voy a presentar ya a partir de febrero que estemos ahí ya en pleno. Pero yo sí quiero comentarles que en el presupuesto es donde se ve realmente la voluntad de querer apoyar los diferentes sectores y organizaciones, empoderando nuestros pueblos originarios, empoderando a las mujeres, empoderando a los jóvenes, es como realmente se ve ahí la voluntad de querer poner atención en ellos. Entonces, pues vamos a seguir trabajando, vamos a seguir sin ningún tipo de desánimo. Yo quiero comentarles eso, que sí fue un presupuesto muy intenso, pero estamos con el mejor ánimo de seguir una ruta de trabajo, de seguir trabajando, de seguir insistiendo, porque para eso nos dieron la confianza de estar ahí. NM Noticias, pioneros en la información.